Al compás del bajo sexto, es sonido de acordeón Voy a cantar un corrido, pa' un hombre que es de valor Él se cruzó la frontera, y hoy goza de lo mejor En el pueblo de Tallagüa, de Zacatecas estamos Donde nació un buen amigo, por varios muy respetados Como compás, muy amables, como enemigos pesados Los Ángeles, California, tú que lo miras pasear Unas veces va al potrero, y otras veces va al parral Con amigos y mujeres, tomando puro coñal Su nombre no se lo digo, porque lo tengo prohibido Pero en su buen gran victoria, se oye fuerte su sonido Con su compa el cocodrilo, cantándole su corrido Cien por ciento Zacatecas, en su esclava trae grabado Y alzando niño de atocha, en su cuello trae colgado Con su cadenota de oro, siempre la trae a su lado Con orteño y tamborazo, me la paso de seguido Con mi compa camarada, que estoy en mi cielo amigo De los que nunca me olvido, son de mis padres queridos